Gira la luna y los girasoles El tío vivo y los autochoques Gira la rueda de la fortuna Tan caprichosa, genia y figura Gira el gallo en la veleta Gira la bola y la ruleta Gira la rueda de la fortuna Tan misteriosa, su partitura Golpe de viento, cambia la suerte Hoy ha cubierto, mañana la intemperie Gira la rueda de la fortuna Lanza tu apuesta Vamos de frente Giran las aspas de los molinos Giran las lenguas como un torbellino Gira la rueda de la fortuna Primero te araña Luego te cura Golpe de viento Cambia la suerte Cambia la suerte Oigo que abierto Mañana sonriente Gira la rueda de la fortuna Lanza tu apuesta Vamos de frente Vamos de frente Giran los pasos Al son de la rumba Giran las manos Y la cintura Gira la rueda de la fortuna Duerme abrazada A tu buena aventura Giran las manos Giran la rueda de la fortuna Giran las ruedas Giran las ruedas De la fortuna 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 Giran las ruedas De tu buena aventura Giran las ruedas Gracias.